Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Buenas tardes, yo soy Isabel Terrey y este día he dictado un seminario aquí en el Taller de Arte Country, donde encontré hermosísimas personas con un corazón muy grande. El día de hoy hicimos unas técnicas que se stop brushing, acuarelado, pintura de arrastre y muchísimas otras más apropiadas para la pincelada también, pero también para la pintura decorativa. Saludo al Taller Arte Country en sus 10 años de trabajo arduo que tienen aquí con sus alumnas. Les agradezco mucho el haberme recibido y permita Dios que podamos volver a hacer otro taller acá. Yo soy embajadora de Produar, productos con los que trabajé todo el seminario. Los productos de Produar son productos de excelente calidad, los cuales se encuentran muchísima variedad, como por ejemplo los acrílicos artísticos, las pátinas, las pinturas metalizadas y las pinturas planas, las que son de comunes y corrientes para pintar todas las manualidades. Muchas gracias Taller Arte Country.